A Doña Cora la están llamando Porque la cueca ya va a empezar Los guitarreros ya están sonando Como si fueran a reventar Cuatro guitarras bien encordadas Y lugareñas con su trinal Allá en el barrio de la Esmiranda Está la casa de Doña Cora Que tiene alcoba como el hornero Cuatro pilares con andal Allá en el patio la enredadera Que nos da sombra y franca amistad En mi tierra mercedina En la provincia San Luis En mi tierra mercedina En la provincia San Luis No hay belleza Cerrarías Pero gente buena sí No hay belleza Cerrarías Pero gente buena sí Mercedino, mercedino Ay, 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 qué pago lindo Donde florecen tonadas Y hay fogones encendidos Mercedino, mercedino Ay, 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 qué pago lindo Los compadres donde quieran No se pueden conseguir Los compadres donde quieran No se pueden conseguir El que quiera ser compadre Que se venga a pasar Luis El que quiera ser compadre Que se venga a pasar Luis Con dos Villa Mercedes San Luis Rincón de hoyo que no olvido Corazón hecho una brasa En fogón de los amigos Compadre, pase mi trago Que tengo el pecho perdido Que tengo el pecho perdido Las cuyanas Las cuyanas Lindas mujeres Hacen de en peores nada Lo que ellas quieren Hacen de en peores nada Lo que ellas quieren Entre muertes Entre muertes Ránqueles Comen chingones Las mujeres manejan Los corazones Pura puertas Pura puertas El combate Dijo mi madre Dijo mi madre No podía bailar la tonta Gracias Y Gracias.